Vamos a volver a Montevideo, allí donde está Diego Muñoz, que tiene... Se lo sacó de encima, Edul, ¿viste? Lo limpió este Benedul y dijo, dejame a mí que tengo un invitado de lujo, que está Andrés Scotti, para charlar con nosotros, hombre que supo representar y muy bien a la selección uruguaya. Lo tuvimos aquí en la Argentina, vistiendo los colores de Argentinos Juniors. Estuvo por muchos lugares, por cierto, pero es un referente de la selección. Ahí los estamos viendo ambos. Volvemos con vos, Diego. Germán, acá está Andrés en su gimnasio enfoque, en el que además es socio de Diego Godín, de Mario Rebollo, ayudante técnico de la selección, y de Vicente Sánchez, actualmente en el fútbol de Estados Unidos. Charlábamos antes, Andrés, gracias por recibirnos. Un placer, bueno, buenas tardes para todos los muchachos. Tres clásicos contra Argentina. ¿Cómo te fue? Bien y mal, bien y mal. Tuvimos la suerte en Argentina de salir campeones y después acá en el estadio ganó Argentina 1-0 con gol de Volatí y en Mendoza nos ganaron 3-0. Con un partido que nos superaron ampliamente, me acuerdo. El de Uruguay estuvo parejito y el de Santa Fe también estuvo parejo, que bueno, lo cerramos con penales. Aquel partido de Mendoza, me contabas antes del inicio de la nota, fue peor que el de Uruguay-Argentina en el Monumental. Sí, sí, nos superaron ampliamente, me acuerdo que aguantamos el cero, pero tuvieron superioridad ellos, sí, sí, sí. Entonces escucha Andrés, compañeros. Bueno, Andrés, un placer saludarte, te mando un abrazo. Igual ganaron, no sé si el más importante de los tres, pero ese por penales los depositó en semifinales y después llegaron a la final y se llevaron la copa acá en la Argentina. Así que, ¿ese vale por los otros que perdiste? Si me das a elegir, bueno, sí, sin duda, que ese era el eliminatorio. Los otros, quieras o no, seguimos en carrera y terminamos clasificando los mundiales, o sea que son anécdotas nomás. Total, total. Bueno, Andrés, hace un rato hablábamos con Diego, ¿no? Un poco de cómo llega a Uruguay, de las ausencias, que viene diezmado, de que los últimos partidos o alguno de los partidos en donde por ahí se esperaba un poco más, el equipo no ha rendido. ¿Cómo lo estás viendo vos, que además tenés la perspectiva de haber estado adentro y de saber el sentir por ahí de los muchachos y de ese cuerpo técnico que lo has tenido? Mirá, a Uruguay lo veo en líneas generales bien. También transitó justo una serie de partidos donde entró en un círculo de desconfianza en los dos partidos contra los mejores rivales de la eliminatoria, que son Argentina y Brasil, los rivales más potentes. Con Colombia hizo un partidas Uruguay que mereció ganar y no ganó, que esos son los puntos que quizá se pueden lamentar. Después, la propia inseguridad de entrar en un círculo de dudas, de inseguridades de juego, se hizo ver mal el equipo. Pero son circunstancias y creo que estamos muy acostumbrados a estar en esa zona de no confort, que nos sienta muy bien cuando nos castigan, cuando el equipo se ve golpeado. Y yo le tengo una fe increíble a que se reponga. Nada más que perdimos dos partidos que son de los perdibles. Y sí la pena de no haber sumado los tres puntos con Colombia, que Uruguay hizo un primer tiempo de los mejores que le he visto en los últimos 20 años. Me atrevo a decir, con una intensidad y una dinámica de juego, increíbles. Pero bueno, obviamente que se opacó ese partido con no presentarse de buena manera ante Argentina y Brasil, que teniendo un rendimiento colectivo no tan bueno, bueno, obviamente que opaca en análisis de esa serie de partidos. ¿Argentina y Brasil hoy le sacaron mucha distancia a Uruguay o no? ¿O todavía Uruguay, más allá de lo que dice la tabla, está para emparejar? En la eliminatoria creo que Argentina y Brasil están despegados. Creo que lo manifiestan los puntos y lo manifiesta el rendimiento. El juego. Creo que Uruguay sí lo puede emparejar en juego, sí lo puede emparejar. No en puntos, en puntos creo que Brasil está en el Mundial y Argentina y Argentina está casi adentro. Entonces, de eso creo que es casi indiscutible. Pero en juego decís que sí, Andrés. Aferrarse... En juego sí. En juego creo que sí, Uruguay tiene capacidad, Uruguay tiene capacidad, tiene muy buenos jugadores. Siempre quiero ser claro en esto, el trabajo colectivo está por encima de cualquier individualidad, por sobre Messi, sobre Neymar, sobre Suárez. Si un equipo trabaja como equipo, tiene muy buenos resultados, esté quien esté. Y creo que Uruguay se tiene que aferrar mucho a eso. Ya lo ha experimentado partidos sin sus máximas figuras, sin Suárez y sin Cavani, le ha ido bien. Argentina lo vivió sin Messi un periodo y le fue muy bien también. Y ahora cuando trabajás muy bien como equipo, ni que hablar que lucís mucho mejor. Y lucen mucho mejor tus figuras, obviamente. Y Uruguay tiene que enfocarse mucho en el trabajo. Obviamente que la fortaleza de Uruguay siempre está en hacer sentir incómodos a los rivales. Esa es una de nuestras grandes fortalezas. Y obviamente que calculo que el equipo va a trabajar mucho para volver a hacer sentir a los rivales de esa manera una vez que enfrenten Uruguay. Andrés, tuviste la oportunidad de enfrentar a Messi, de marcarlo y escuchando estas palabras de la importancia de lo colectivo y de incomodar al rival, ¿cuál es la mejor manera de contrarrestar a un Messi que además llega en un entorno de un equipo campeón? Bueno, para mí Lios es, sin duda, uno de los mejores jugadores de la historia. Aparte es un buen rival que banca. Si tenés que ir fuerte, él entiende. La verdad que da gusto enfrentarlo. Tiene mucha clase humana para competir. Y creo que ahora también ayuda que hay una armonía colectiva que sin duda que influye en su rendimiento. Hay que hacer un trabajo muy escalonado, muy colectivo. Eso de marcas individuales no existe más y esas cosas ya no existen. Sí existe el trabajo de equipo. El primer defensor, yo siempre digo, en esto es el delantero y el primer atacante es tu arquero. O sea que en esto, a la hora de defender, cuando se hacen los análisis y las críticas hacia un equipo, siempre es un todo. O sea que Uruguay tiene que trabajar en el todo, en trabajar mucho a la hora de defender como equipo y también trabajar mucho a la hora de atacar, de achicar espacios como equipo. Y bueno, de eso se trata esto. Para eso tenemos al maestro, que lo viene haciendo muy bien durante muchos años, con mucha estabilidad, con muy buenos resultados y manteniendo a Uruguay hace muchos años dentro de los equipos que dan batalla a todo nivel. Y eso no es cosa de todos los días. Andrés, justamente te iba a preguntar por el maestro, ¿no? Se habla que quizás cuando cierre Qatar seguramente él se esté yendo. No quiero faltar el respeto en absoluto, pero digo, hay un hilo conductor, hay alguien que pueda hacer la mano derecha del maestro que se pueda quedar. Uruguay puede llegar a ser una selección que diga podemos buscar un entrenador extranjero. ¿Cómo lo ves al respecto? Mira, yo considero que es como los jugadores. Un día el maestro no va a estar y va a venir otro entrenador, se fue Forlán, vino otro muchacho, se fue Francesco, le vino otro, Julio, Varela, y pasa. Y lo mismo va a pasar con el maestro. Él tiene vínculo en Uruguay hasta el Mundial. Y bueno, después lo normal es que siempre vendrá otra persona. Y bueno, para eso están las directivas que tendrán que analizar, proyectar, y lo importante es que sí que se valore un proceso a largo plazo, que eso sí no se despilfarre. Que hay que sostener los procesos, por más que a veces los resultados no sean inmediatos, a veces requieren tiempo. El maestro, nosotros en el proceso lo vivimos. El principio fue muy duro, pero después los resultados llegaron y por suerte se pudieron sostener en el tiempo, que es lo más difícil del fútbol competitivo, que hoy acecha el exitismo y destroza procesos. Argentina lo vivió llegando a tres finales y no valorando ese logro que para mí, viéndolo afuera, fue increíble y yo no podía entender cómo destrozaban a la selección argentina llegando a tres finales de primer nivel, Copa del Mundo y Copas América. Digo, ¿cómo no valoran esto con lo difícil que es llegar hasta ahí? Y incluso habiendo perdido solo una en campo, ¿no? Las otras dos fueron por penales, no las perdieron en el campo. Entonces, lo importante de valorar que no siempre se va a ganar, eso es más que claro, perdemos mucho más de lo que ganamos en este deporte y sí valorar las formas, el compromiso, el esfuerzo, que lo que se puede exigir sí es el esfuerzo, el resultado no es exigible. No, me encanta que digas esto, Andrés, porque en el caso nuestro lo hemos dicho en varias oportunidades, lo decíamos incluso cuando Argentina no ganaba y llegaba a las finales, pero esto que contás, lo contás desde el punto de vista del protagonista, del deportista, no hay ningún deportista que no valore lo que hizo la selección argentina. El periodismo y la gente a veces va por otro carril. Y creo que el carril equivocado, porque no reconocer a esta selección, más allá de haber ganado esta Copa América, no reconocer a esta selección y a estos muchachos, se ha discutido a Messi acá, una cosa que es insólita, pero digo, es de ciego. Pero bueno, estamos en un país que tiene mucho de esto, lamentablemente. Mucha gente y mucho periodista que instiga a que la gente piense de esa manera, algo con lo cual yo no estoy de acuerdo en absoluto, y me da mucho placer cuando hablo con gente que también piensa de la misma forma. En el caso tuyo, creo que también tiene que ver con eso, que sos un protagonista, que sos un deportista, y que tiene muy claro el deportista lo difícil que es llegar a las finales. Después, bueno, es una circunstancia, ganarla, perderla, puede pasar. Coincido, y mirá, te voy a decir algo. Si me decís del proceso de selección que me tocó participar y de los últimos años, uno de los mayores reconocimientos que tuvimos fue no lograr un título, fue salir cuartos en un mundial. Cuartos no es ni entrar en un podio, o sea, se celebró el esfuerzo, la forma, y no se logró nada, en definitiva, ni ver títulos. Entonces, para mí, dentro de mi carrera, si me decís algo increíble, fue haber celebrado un cuarto puesto. Y lo reconoció un país que está acostumbrado a ser campeón del mundo, ser campeón de América. Es campeón de América, absolutamente. En definitiva, no se logró ningún título, pero se logró mucho más que un título. Pero claro... Muchas veces es lo difícil, que creo que como sociedad también está buena esa pregunta, de que vivimos persiguiendo el éxito en base a los resultados, y muchas veces el éxito no va en si ganás o si perdés. No, y además, Andrés, te digo, ese cuarto puesto de Uruguay lo celebró un país entero, que es el de ustedes, los uruguayos. Fue muy reconocida esa selección, pero también fue muy reconocida por la Argentina. La Argentina valoró a Uruguay, llegando cuarto en un Mundial, y denostó a la Argentina que jugó finales, no tanto por la final del Mundial. En la Argentina, en eso, eso se valoró, llegaron a final de un Mundial. Lo que no valoró la Argentina es haber llegado a dos finales consecutivas de Copa América, las dos que se perdió con Chile, y hemos discutido con algún periodista amigo, diciendo que por ahí se discutía porque Chile no era Uruguay o Brasil, que te habían ganado dos finales, una selección que tenía menos historia que otras. Que nunca había ganado una final. Pero que, digamos, de casualidad no llegó a la final Chile, no le regalaron esa posibilidad. Pero bueno, son cosas que pasan y que tenemos que atravesar acá. Aparte, las estadísticas están para romperse, muchachos. Por algo siempre se rompen. Y bueno, Chile también tiene una gran selección de las mejores de la historia. O sea que, no sé, es fútbol y es un deporte y bueno, tiene estas cosas. A veces no es mérito. A veces, por merecimientos, también los resultados no llegan solamente. Pero bueno, está bueno mantener un criterio y una forma y basarse en eso. Y creo que si lo sostenés en el tiempo, el resultado tarde o temprano te llega. Sí, a ver, España, más allá de aquella euro que había ganado en su momento, era una selección menor en Europa y después ganó euro, mundial euro, y es potencia del mundo. En esto que de repente te toca encontrarte con un plantel, un equipo, que es el mejor de todos. Alemania, ¿no? En el último tiempo también. Pero Alemania siempre fue potencia mundial. Pero en el último tiempo y bancando también a Jaquín Lech. Claro. Yo te quería preguntar, Andrés, porque se habla mucho y se ha hablado mucho del ADN de las selecciones, ¿no? Digo, la identidad de juego de cada selección. Se ha cuestionado mucho a Brasil, por ejemplo, siendo puntera de eliminatorias, que este no es el Brasil de otros tiempos. Pasa con Uruguay hoy, esa garra charruda de repente en partidos donde Uruguay pierde, pero no muestra ese ADN uruguayo. A Argentina le pasó de sentirse un equipo sin identidad de juego argentino. En Europa antes eran físicos y hoy son técnicos. Digo, hoy en Sudamérica, y yendo pura y exclusivamente a Sudamérica, ¿lo sentís así? Como que ese ADN se va mutando producto de la globalización. Y si lo sentís así, ¿por qué crees que es así? Yo creo que el deporte en sí, específicamente el fútbol, ha cambiado muchísimo. Entonces, hay muchos mitos y tradiciones de cara al juego, llamémosle sucio, o cosas permitidas de otra época. Hoy ya no se permite más. O sea, se profesionalizó mucho más el deporte. A mí, Brasil, para mí, como equipo, es la mejor selección que está jugando hoy en Sudamérica, como equipo, tiene una forma de jugar increíble. Uruguay, ¿qué le pasó a Uruguay? Entró en unos partidos de desconfianza y desconcierto que te hacen ver mal. Claro. Cuando vos estás desconfiado, te sale todo mal, te ves mal. Entonces, eso fue lo que le pasó. No es que nos metieron, metieron como caballo. Corrieron horrible, corrían para todos lados, desorganizados. Entonces, cuando corres mal, te ves mal. Y bueno, le pasó eso. Desconcierto, desconfianza, en vos mismo. O sea, cuando vos dudás de vos, no sabés si atacar, si defender, quién sale, quién no sale, dónde presionamos. Porque no te salía una, porque entraste en ese desconcierto. ¿Qué es lo que tienen que trabajar ahora? Llegar al nuevo partido, a aferrarse a lo que sí están, a la solidez, y confiar, porque condiciones tienen, y ya lo han mostrado. De hecho, la eliminatoria pasada está a la base de este plantel y clasificó de manera sobrada al Mundial anterior. Es más, fue la vez que mejor clasificamos de los Mundiales. O sea que, digo, ya está demostrado. Es simplemente transitar este momento de buena manera, cerrar filas, fortalecerse unos a otros y entrar a la cancha de manera confiada y sólida que va a salir la que viene. No hay mucha ciencia en esto. Es laburo, laburo, y machacar, y más laburo. No es que hay muchas recetas tampoco, ¿no? Sí, igual es justo decir que en ese partido entre Argentina y Uruguay, en el Monumental, me tocó estar en la cancha, Uruguay arrancó bien y tuvo un par de situaciones en los pies de Suárez que sacó Dibu Martínez, que podría haber cambiado un poco la historia. No se le dio las que tuvo, después lo sufrió y ya no lo pudo revertir. Pero no es que desde el minuto uno fue avasallado y además se dio que ese día, después del primer gol, la selección argentina se fue encontrando y fue mejorando también y fue ganando en confianza a uno y perdiendo en confianza al otro. Y ahí te explica también un poco lo que fue el trámite de ese encuentro. Para mí es un placer hablar con vos, Andrés. Decime, decime, decime. Bueno, es que me encantó ese análisis porque el fútbol, los estados de ánimos marcan el rendimiento del juego. O sea, un gol cambia un estado de ánimo. Un jugador que de repente estaba cansado, que se veía fatigado, de repente hace un gol y vos lo ves correr y hace todo. ¿Cómo es si hace un rato estaba muerto? ¿Qué pasó? ¿Qué vitamina le dieron? No, el gol es de los cambios tácticos más grandes que existen en este deporte. Una expulsión, mil acciones que hacen que cambie la forma de verse un equipo. Sin duda que cuando estás con un estado de ánimo bajo, un gol en contra te afecta muchísimo porque te estartala la estructura. Y lo mismo nos pasó con Colombia que no la pudimos embocar y el segundo tiempo nos costó un poquito más. Y en este partido que llevamos el partido ahí, si hubiéramos hecho un gol hubiera cambiado todo el escenario. Uruguay se hubiera replegado un poco. Entonces, sin duda que cambió. Y bueno, y los estados de ánimo también te hacen ver de una manera y de otra. Aparte, hoy por pegar una patada no sos ni más guapo ni metés más ni menos. Yo siempre considero guapo, guapo considero un jugador que cuando le están pintando la cara se queda en la cancha bancándosela con los compañeros y no pega una patada y se hace echar y deja a su equipo tirado con 10 que le pintan el doble la cara. Entonces, hay que ser equilibrado y en la interna hay que ser caballero con tu compañero. Y un día te tocó pasar la mano y le das la mano al rival y lo saludas. ¿Por qué no lo vas a saludar? ¿Qué cambió? Te pintó la cara te tocó perder. Eso habla de ser un buen o es fútbol ahí está. Porque cuando te toque al revés también te va a gustar que te salude. Totalmente, totalmente. ¿Guapo? ¿Sabés quién era guapo? ¿Guapo? Beckham. Una facha infernal. Andrés, querido, siempre un placer hablar con vos. Hace mucho que no te veía no hablábamos pero además tan claro conceptualmente y con tanta con esa facilidad que tenés para expresar lo que querés. Pero el cierre de la nota obviamente de nuestro amigo Diego Muñoz. Diego, querido. Hablábamos del Uruguay-Argentina en Santa Fe y de una anécdota después de la definición por penales. ¿Qué pasó al otro día cuando estaban estirando y estaban entrenando los que no habían jugado? Hay una anécdota linda del otro día. Los que jugamos se arrima el maestro estamos mirando a los que no jugaban a ser un reducido y el Mota de repente le habla al maestro el Mota Gargano que era de pocas palabras le dice maestro ¿usted sabía la estadística mía en penales? El maestro lo mira y dice no, no, no sabía dice ¿sabía que yo había pateado un penal con Danubio en una final del Uruguayo y había errado? No. ¿Sabía que en la UEFA con el Napoli había pateado un penal en la semifinal y lo había errado? No, le dice el maestro está, empezó a abrir los ojos si usted hubiera sabido me hubiera dado el penal y el maestro dice no, le dice muchacho ni loco lo cómico de todo esto dice que el maestro dice yo me imagino la mochila que debías tener vos para ir a partir a ese penal después de esos antecedentes pero fue y nos matamos de risa esa cosa es linda que nos enteramos pero bueno un placer muchachos la verdad que un gusto y yo el cariño de mucha gente que quiero mucho ahí en Argentina amigos pasé años increíbles de mi vida de mi camino de vida mis hijos mis mellizos nacieron ahí así que van a estar siempre en el mejor recuerdo de mi corazón que lindo un placer Andrés muchas gracias y a Diego como siempre gracias Diego quédate a entrenar ahora Diego olvidate acá ya me cambio la ropa estoy con Esteban Esteban ya está cambiado que grande Esteban lo dejaste ahí no es que lo echaste está hasta al lado ¿no? no quería hacer fierros entonces me dijo la haces vos que yo hago una serie ahora mira que bueno me encantó la anécdota de Tabárez que inmediatamente de haber agarrado algún colaborador che cuénteme como patean los penales estos hijos no podemos no saber que Gargano erró 40 penales claro no el tema pasó ese día pasó lo mismo con el pelado Cáceres que patea último era el primer penal que pateaba en su vida la clavó en el ángulo lo que pasa que la tanda de penales los días previos a las eliminatorias hacíamos práctica de penales y el maestro miraba a ver cómo pateaba cada uno habíamos algunos pateadores habituales y otros que veían che está pateando bien el mota le pega bien está pateando bien el pelado adentro el primer penal que pateaba el pelado la clavó en un ángulo la clavó en el ángulo ¿saben que acá Esteban compañeros entre serie y serie me dice que Messi completó el entrenamiento con todos sus compañeros a la par de ellos por tanto está en óptimas condiciones para estar si es que Scaloni lo dispone el viernes en el campeón del siglo en el partido le encantó la noticia a Andrés y a Diego están felices con esta posibilidad concreta Andrés ¿podés pisar el campeón del siglo? que estén todos eso es lo mejor que estén todos yo siempre prefiero que estén todos que estén todos los uruguayos que estén todos los rivales es lo mejor a veces el que tiene su oportunidad a veces hace mejor partido que uno que viene jugando es relativo por algo están ahí el que está en la selección por algo está total chicos gracias gracias de verdad a ambos un abrazo